Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te den paz Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te den paz Amén 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 En la noche, en el día, en tu entrada y salida En tu llanto, alegría, Él te ama, Él te ama, Él te ama Amén, amén, amén Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas Que tiene, rodea, Él va contigo, va contigo En la noche, en el día, en tu entrada y salida En tu llanto, alegría, Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama, Él te ama ¡Gracias!